Jorge Pablo, momento de hablar del encuentro de natación del CESI Basketball Club. Sí, el primero que se desarrolló fue en Colonia Belano, turno ahora para Galvez. Y el primero fue CESI este jueves en Santa Clara y luego tendrá continuidad en distintas localidades, como por ejemplo López, Galvez en Santa Paula, en Jorge Iñuri, terminando en Unión de Bernardo de Irigoyen. Al que vamos a escuchar es Aquiles Balaudo, hablando de este encuentro que tuvo a más de 300 alumnos de las distintas instituciones de la región presentes en el natatorio del CESI. Bueno, hoy está en transcurso el segundo torneo regional de natación, que consta con 7 torneos. La semana pasada ya se hizo el primero en Belgrano y ahora estamos acá en CESI para la segunda fecha. Están participando clubes de Galvez, tenemos a CESI, Santa Paula y Jorge Iñuri. También hay de Belgrano, Santa Clara, López y Irigoyen. Sí, esta vez me toca como profe con todo el equipo de natación de CESI, de los más chiquitos. Así que bueno, hasta ahora la estamos pasando lindo y están saliendo lindas carreras. El recuento que hicimos está alrededor de los 300 chicos, la verdad que superamos lo del año pasado. Y bueno, es muy lindo, está muy bueno que los chicos se enganchen y le agarren gusto a la natación, que es mi deporte. Y bueno, espero que se sigan sumando y que sigan saliendo cosas como esta, que la verdad son muy lindas. Este año hicimos un pacto entre todos los clubes de tratar dentro de lo posible que los equipos que se lleven a los torneos sean de escuela de natación. Pero bueno, hacemos excepciones. Hay algunos clubes que lo único que tienen es colonia. y también estamos abriendo a los chicos que están en las colonias, que se quieran sumar a las clases de natación para poder venir a los torneos y seguir agregando al montón. Y hay chicos desde 3 o 4 años hasta 15 o mayores. Así que hay un abanico bastante amplio de edades y es muy lindo. La próxima fecha es este jueves en Santa Clara. Y bueno, esta semana nos tocan dos seguiditos y los chicos están muy contentos y muy embalados. Y obviamente, como ya creo que todos saben, para el chico estar compitiendo junto a todos sus amigos y por ahí también tener algunos viajes es apasionante. Sí, sí, estamos dando clase de natación todo el año. Así que bueno, el que quiera probar, nunca es tarde para intentar. Así que el que quiera probar y sumarse a la natación está invitado y va a ser muy bien bienvenido.